Muy buenas a todos sotaneros, bienvenidos aquí a Portal del Sotano, bienvenidos a un nuevo vídeo bastante guay, bastante especial, porque esto os lo traigo prácticamente de sorpresa, es de bastante, bastante sorpresa, porque ha sido una sorpresa por parte de la gente de Meridian Games. Yo hoy os iba a traer otro juego, que también os voy a traer, por supuesto, pero esto venía de sorpresa completamente inesperada, completamente inesperada. Tengo que agradecerles muchísimo a la gente de Meridian Games que me hayan facilitado una copia de esto que tengo aquí, que es una absoluta maravilla. Estoy hablando de Robotics Notes. Bueno, habrá gente que ya sabe por dónde van los tiros, que ya sabe lo que es, voy a aumentar el tamaño de esto para poder enseñároslo un poquito mejor. Habrá gente que ya sepa lo que es y por dónde van los tiros, y habrá gente que esté un poquito perdida, pero os voy a decir por qué esto es tan especial y por qué tenía tantas ganas de echarle el guante a esto. Sencillamente por un motivo muy simple, y es que es de los creadores de Steins Gate. Os digo más, no solo es de los creadores de Steins Gate, sino que el juego se sitúa en el mismo universo, y de hecho hay personajes comunes con Steins Gate. Hashira Itaru, Daru, uno de los protagonistas de Steins Gate, es uno de los personajes de esta visual novel, así como Nae también, que es otro de los personajes, la hija del dependiente que justo está debajo del laboratorio, del Gadget Lab de Ocarin. Pues la niña también sale aquí en esta serie de juegos. Y en este caso, bueno, pues la primera vez que nos llega Robotics Notes a Europa, nos llega por primera vez, esto pues de manos de Meridian Games, cosa que por eso, por supuesto, también tengo que estar súper agradecido. Y nos llega en una edición con este pack doble que está muy bien, ¿vale? Porque trae dos juegos, no trae uno, trae dos videojuegos, que de hecho ya lo estaréis viendo aquí a la izquierda, trae dos videojuegos que serían Robotics Notes Dash y Robotics Notes Elite, ¿vale? Son los dos títulos que, bueno, pues nos llega directamente los dos juntos en este pack, vienen en el mismo disco, ¿vale? Y además, pues en esta edición, en formato físico, que no solo es que traiga, por supuesto, lo que es el juego en sí, ¿vale? Que aquí es donde vendría el juego, sino que además también pues trae alguna cosita más, por ejemplo, trae esto que tengo aquí, que es una cajita muy chula, muy bonita, que básicamente es un set de pines, ¿vale? Aquí donde lo veis, joder, con lo del croma, pues se ve un poco raro uno, pero bueno, es un set de pines, ¿vale? Muy sencillito, ese que se ve transparente, en realidad es verde, ¿vale? Pero es por el efecto croma, no puedo evitarlo, ¿vale? Si es verde, pues se va a ver así. Pero bueno, para que os hagáis una idea de la edición tan chula, pues que nos han traído aquí a Europa la gente de Meridian Games, que merece bastante, bastante la pena, y bueno, pues que mola un puñado, ¿no? Y lo que digo, me voy a reducir el tamaño de esto, si no os importa, a ver un momentito, y simplemente, pues bueno, quería traeros, aparte de este unboxing, por supuesto, pues un pequeño gameplay de lo que es la visual novel en sí, de lo que es el juego, para que veáis un poquito, pues por dónde van los tiros, cuál es el rollo, aunque bueno, ya os aviso que es, pues similar a Steins Gate, un poquito, ¿vale? Porque es de la misma gente, entonces ya sabéis un poquito por dónde van a enfocar, ¿no? Pero bueno, ya sabéis que si os gustan las visual novel, pues en este canal tenéis muchísimas, y en este caso, bueno, pues Robotics Notes Elite, que sería el primero de los dos, primero estaría Robotics Notes Elite, y luego estaría Robotics Notes Dash, que sería la continuación, ¿no? Entonces, pues como digo, aquí ya tenemos dos títulos, lo cual, oye, pues de lujísimo. Así que nada, vamos a empezar una nueva partida. Como es costumbre, y como ya sabéis, es una visual novel, llega a España, pues no, llega en inglés, ¿vale? Esto, es que no hay visual novel en español, hay dos o tres. Visual novel como tal, hay dos o tres en español, no hay más, ¿no? Entonces, es una pena que esto sea así, pero bueno, es lo que hay, ya lo sabéis. Entonces, sí, está en inglés, no os preocupéis que por supuesto, yo os voy a ir traduciendo absolutamente todo, y no hay problema por ello, ¿vale? No sé qué ha pasado aquí, que esto se me ha quedado pillado, no sé por qué. Vale, dame un segundito. Vale, ahora sí, ¿vale? Bueno, ya estamos aquí con el menú, ya podéis echarle un vistazo, os va a recordar bastante a Steins Gate, eso seguro, ¿vale? Si habéis jugado a Steins Gate, si os mola Steins Gate, que si estáis en este canal, pues seguro que mínimo lo conocéis, os va a molar, ¿no? Os va a llamar la atención, porque como vais a ver, es muy parecido en muchísimos aspectos, son las mismas mecánicas, es el mismo rollo, es el mismo universo, entonces vamos a empezar una nueva partida, y ya enseguida, pues, solo con ver esto, bueno, no me va a dar tiempo a leer esto, vale, no me da tiempo a leerlo ni de coña, lo siento mucho, pero no me da tiempo a leerlo ni de coña. Alguien dijo que esto es una batalla para salvar el mundo, alguien dijo que toda la esperanza de la humanidad reside en nuestros hombros, pero, no me importa nada de todo eso, esto es simplemente para satisfacer mis propios impulsos, quien no querría luchar contra su mayor rival en una situación como esta, es jodidamente emocionante, ¿verdad? ¿No es así? ¿De qué estará hablando? No podría importarme menos lo que la gente piense que soy descuidado, o apresurado, sí, bueno, descuidado, no me importa. Todo lo que me importa es vencer al número uno en el ranking nacional, y llegar a lo más alto del topo. ¿Pero qué hay más allá de eso? Nada. Absolutamente nada. Pero aún así, quiero verlo. Quiero verle, vaya. No, es exactamente por eso, por lo que tengo que verle. Que verlo, vaya. Después de todo, no soy un héroe, no soy un soldado. Ni siquiera soy el protagonista de un anime de robots. ¿Se oyen voces por ahí random? ¿Qué pollas está pasando aquí, tío? Bueno, pues tenemos un monólogo, pues un poco que puede recordar, ¿no? Pues... Es otro rollo, porque no está tan loco, pero sí que tiene ahí su propio toque. Me recuerda al protagonista este, me recuerda a Ocarina en ciertos aspectos, ¿no? También parece como un poco ido así, un poco a su bola, un poco con... Con ese punto quizá egoísta de eso, no soy un héroe, yo soy... Que va de su rollo, ¿no? No sé, es completamente similar en ese aspecto al protagonista de StainsGate, a Ocarina. Sistema online, vale. Testeo del micrófono, Kai, diálogo. Vale, pues eso será como StainsGate o algo así. Alto y claro. Que todo el mundo diga algo. Testeo, testeo. Ozu. Siento una gran sensación de unión. Algo muy importante, algo grande está a punto de pasar. Lo noto, lo sé. Sí, genial, ok, vale, bien. Kai, está tu Fondroid, que será pues tu... Pues tu, vamos a llamarlo móvil, ¿no? Bueno, lo podemos llamar Fondroid, porque Fondroid es Fondroid, ¿no? O sea, está tu teléfono droide conectado. Es el cable rojo. Ya voy un paso por delante de ti. Por cierto, ya que estamos, por cierto. ¿Por qué de color rojo? Supongo que... Es uno de tus chismes, ¿verdad, Aki-chan? Porque lo hace ir tres veces más rápido. Lo hace funcionar tres veces más rápido. Ese es el cable rojo ese. Es ese USB 3.0. Es USB-C. Sistema operativo. Booteado el sistema completo. Tera estable. ¿Puedes ver mi cara? Vale, esto, o sea, como que vamos a probar. Parece que ser que yo estoy dentro de algo. ¿Vale? Por lo que... Imagino que de una especie de mecha, de robot. Estoy ahora con mecha, macho. Entre esto y Sifting Sentinels, no veas. ¿Puedes ver mi cara? Puedo. Perfectamente. Todos los servomotores están a menos de un 1% de... De error, vaya. Sí, de la posición de error. De la posición base de error. Todos los... Me hace gracia la cara. Todos los sistemas eléctricos en verde. O sea, todo lo que es el chequeo del sistema eléctrico en verde. Dice que tenemos... Tenemos energía para... Para funcionar continuamente durante 13 horas. Más que suficiente. Actuadores todos en verde. Giroscopio, autobalanceador, sin problemas. Saltar chequeos del número 9 al 16. Espera, ¿estás seguro de que eso está bien? No me... No me subestimes. ¿Quién te crees que soy? Culpa mía, chico. Perfecto. Siguiente. Activar DG-297. DG-297. Cargando. Bueno, ahí estamos con este rollo. A ver qué polla pasa. Vale, por lo visto, pues eso. Este chaval es un fricazo de los mechas o de los robots y se está fabricando el suyo. No sabemos para qué. Pero bueno, teniendo un poco en mente cómo escribe esta gente, sus guiones, cómo escribe sus historias. No es el primero ni el segundo juego que nos encontramos que se desarrolla en el mismo universo. Tened en cuenta que está Robotic Nodes, que son dos partes. Está Steins Gate, que son dos partes. Bueno, de hecho tiene alguna más. Pero bueno, lo que sería canónica son dos partes, que serían Steins Gate y Steins Gate 0. Y también tenemos Chaos Child, que también es un juego de los mismos creadores, que también sucede en el mismo universo. Esto tiene un nombre, el universo este. No sé si lo pone por aquí. Pero esto tiene un nombre, ¿vale? No lo sé. Sé que esto... No, no lo pone por aquí. Pero bueno, tienen un... Como este, el universo que conjuga Steins Gate, con Robotic Nodes, con Chaos Child. Todos estos tienen un nombre, ¿vale? No sé cómo se llama. Sci-Fi Universe o alguna movida de estas, ¿vale? Sería un poco como el... Me voy a algo que conocéis todos. El universo Marvel, ¿no? Pues sería un poco eso, ¿no? Forman todos partes de lo mismo. Y eso es algo que mola, porque ves referencias de unos a otros, de algunas marcas, de algunas empresas, de algunos lugares, de algunos sucesos, de algunos personajes. Entonces, como que todo, aun teniendo cada uno su propia historia y sus propias movidas, que, bueno, pues que forman parte de cada uno de los juegos, todos tienen al fin y al cabo como un macro universo que está correlacionado. Entonces, puedes ver cosas de SER en otros juegos, por ejemplo. En fin, son cosas de este rollo, ¿no? De este estilo. Entonces, pues, tenedlo en cuenta que, no solo si os molan las Visual Novels, sino que si os molan Steins Gate y no habéis jugado a Chaos Child o no habéis jugado a Robotic Nodes, que, bueno, es mi caso, que yo no había entrado en el juego, es la primera vez que llegué a Europa, pues tenéis aquí un universo que está correlacionado entre los juegos, que también es un incentivo bastante tocho, ¿no? Está bastante guay. Lasers derecho e izquierdo, todo en verde, todo correcto, cargando perímetro del mapa, mira, ahí tenemos un radar. 3 metros, 5 metros, 7 metros, 10 metros, 15 metros, 20 metros, rango máximo. Vale, asesora, bueno, no es asesoramiento, ayuda topográfica completamente funcional, sin problemas, todo correcto. Vamos con el test de la cámara, con el chequeo de la cámara. Testeando cámara de 360 grados. ¿Te has ajustado bien el cinturón de seguridad? Por supuesto. Vale, dice, simplemente da la vuelta, gira. Vale, pues aquí está el testeo 360 grados. Efectivamente, nosotros estamos viendo a través de una cámara, parece que estamos como dentro de un robot. Vale, confirmación de la cámara vinculara y me estoy empezando a marear. Puedo confirmarlo también en el monitor. Coordinaré ancho, sí, la posición imagino en stand-by, ¿vale? Espera. Ni puto caso. Ahí le ha colocado. Ajustes completados. Adelante. No sé lo que es el anchor KTKR. Claro, aquí ya nos perdemos. Si es lo que te digo. ¿Podrías dejar de utilizar expresiones raras como esa? ¡Me niego! Esto sería la muchacha esa. Me cae bien. Vale, vale, sin peleas. Vale, todos los chequeos completados. Y ahora, el reporte del tiempo de hoy. 28 de febrero de 2020. Ojo, está desarrollado en 2020. Este juego tiene sus años ya. El primero, el Elite, no sé de qué año es, pero ya tiene... O sea, 2013. Está ambientado en... Siete años en el futuro. En la actualidad. Esto es falso, aquí no hay COVID. Pero bueno, están en febrero. 28 de febrero, justo, justo. De Yakushima, la región de Yakushima de Kagoshima. Tanegashima. Vale, no conozco ninguna de estas regiones. Vientos del noreste. Tenemos fuertes vientos más tarde del sur... Sureste? No, de más al sur. Cielos despejados. Olas de 1,5 metros. Temperatura más alta de 14 grados. La más baja de 10. Por probabilidad de lluvia del 10%. Y eso es todo por hoy. Por el reporte del tiempo de hoy. Gracias por una información tan valiosa. Por supuesto, de nada. Gracias, sí. Bueno, eso son todos en el Robot Club, ¿verdad? Me gustaría, por lo menos, si es posible, hacer un test de caminar. O sea, poner, testear el, 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 no sé cómo llamarlo. Sí, pues de caminar. Un test para caminar, si es posible. Ay, madre mía. Dice, bueno, vamos a hacer esto sin ensayar porque no hemos tenido tiempo para ello, ¿verdad? ¿Estás bien? Sabíamos que este iba a ser el caso desde el principio. Vale, ¿y ahora qué? Condición, todo en verde. La señal final es un go. Kai, volvamos juntos. ¿A dónde? Supiragi. Así que es aquí donde mi juego comienza. Después de todo, no soy un héroe. No soy un soldado. Ni siquiera soy el protagonista de un anime de robots. Soy... Un... Un gamer? No sé cómo llamarlo. Un jugador de... Un jugador de... Sí, de un juego de lucha. Soy un jugador de un juego de lucha. Gun Battle. Eso lo decía mucho Daru. Lo decía mucho Daru en Steins Gate. ¡Despegue! Ahora venga, para adelante. Vale. Ah, mira, ahí está. Science Adventures Project 3. ¿Vale? Esto es lo que os estaba comentando el universo. ¿Vale? Estaría Project 1, Project 2. Project 3 sería este. Para que os hagáis una idea de lo que os estaba diciendo. Fase 1. Versión 2.31. Selecciona la fecha. Se ha ido al 10 de junio del 2019. O sea, hemos vuelto... 8 meses al pasado ahora mismo. Aproximadamente unos 8 meses hacia atrás. Es decir, lo que acabamos de estar jugando es el prólogo. No era... O sea, es el futuro. ¿Vale? Todavía no ha tenido lugar. Y eso es cuando todo empieza. O sea, que esto es antes. Será cuando van a empezar todo el proyecto y todo esto. Porque si estaban testeándolo, aquí será cuando surge todo. Teniendo una idea de cómo funcionan un poco las novelas de esta gente. Cómo funcionan. Seguro que empieza todo como muy suavito, muy de coña, muy tal. Y luego las cosas se ponen serias, ¿no? Lo siguiente. Como ya sabéis, ¿no? Bueno, en este canal ya sé que casi todos habéis visto en Steins Gate. Por lo menos todos los que vais a estar viendo este vídeo. Seguro que prácticamente todos habéis visto en Steins Gate. O habéis jugado a Steins Gate. Sabéis cómo va. Entonces ya sabéis un poquito por dónde van los tíos. Empiezan siempre muy desenfadados, muy tal. Muy de ahí te muestro este personaje. Mucho cachondeo por aquí. Mucha tontería por allá. Y luego la cosa se va muchísimo de madre. Y luego, claro, te cuentan unas historias que te vuelan a la puta cabeza, ¿no? Así que ahí está. La actualización ha terminado. Y la actualización ha terminado. Ni idea de lo que ha cambiado. Ni una sola pista. A ver, reconocimiento de voz, por favor. Diga algo a la pantalla. Sí, sí. Mi nombre es Kaito Yashio. Estudiante de la clase 3-2 del centro Tanegashima. Número 26. Mis notas son mediocres, como mucho. Y en cuanto a las actividades de club, pertenezco al club de... ¿Cómo llamarlo? De investigación de robots. Más o menos. Es gracioso considerando que ni siquiera... Bueno, que no tengo ni puta idea de robots. De hecho, mi verdadero campo en el que estoy experimentado, en el que soy un experto, es en videojuegos. Ya me siento identificado con él. Espera, ¿qué? Espera, ¿qué? Dice que el mensaje de después de la actualización ya ha desaparecido de la pantalla. Supongo que he pasado demasiado tiempo murmurando. Dejo escapar una pequeña mirada. Y me salgo del diminuto, diminutísimo laboratorio de investigación del club de robots. Y ahora sí, una refrescante y primaria brisa del verano me sopla. No sé cómo traducirlo. Es como la noche del día comparado con ese... Sí, con esa mierda de habitación llena de... Bueno, súper calurosa. El momento en el que salgo o que pongo un pie fuera, dejo de sudar. O sea, fíjate si hacía calor ahí dentro. Con la suave brisa y... Bueno, con la refrescante brisa del viento... Maranizando todo mi cuerpo entero. He hecho un vistazo a todo lo que es el escenario a mi alrededor en mi fondroid. Ah, bueno, claro. Estamos en todo momento viendo a través de lo que sería el móvil este. Normalmente vemos un montón de tifones. Hasta en esta época del año. Pero hoy parece un buen día. Parece que va a ser un buen día. El cielo se abre a lo alto y ancho. Casi infinitamente azul. Ya está tornándose con el color del verano. Este lugar está aproximadamente a unos 40 kilómetros al sur de Kagoshima. Ah, perdón. De la península de... Osumi. Bueno, ni puta idea. Yo vivo aquí, en Tanegashima. Justo al lado de Yakushima. Famoso por ser un lugar patrimonio. Un lugar patrimonio del mundo. Un sitio que es patrimonio. Sí, ¿no? Sí, es patrimonio. Patrimonio del mundo. Esta isla, por otro lado, no tiene gran cosa para llamar la atención, ¿no? Más allá de... Madlock Rifles? Rifles. Ah, vale. Sí. Y nuestro... Tienen como una estación de... De despegue de cohetes y todo este tipo. Una estación de esta rollo de investigación espacial, supongo. A eso se refiere. Vamos, que es lo único por lo que es conocido el lugar donde vive él. La capital de Tanegashima. Está justo en el centro de la isla, en lo alto de la isla. Ah, vale. Está hablando del instituto. Dice, es uno de los... De los... Solo dos institutos que hay en todo el... En toda la zona. Hace unos diez años... Hubo un anime que se... Bueno, que estaba... Que se situaba aquí. Y se volvió algo popular. Pero eso es nuestro... Nuestro único punto de orgullo. Nuestro... Nuestro... Bueno, lo único de lo que sentirnos orgulloso. Vamos, que no tienen más. Que es una isla de... Básicamente lo está dejando caer. Que es una isla de mierda. Que no hay nada en la isla esta. Pero que bueno, pues... Pues que ya está, ¿no? Bueno, supongo que le echaré un test de conducción ahora que está actualizado. Supongo que se refiere al fondro y todo algún rollo de estos... Bueno, y es entonces cuando escucho una voz en la distancia llamándome por mi nick. Hay muy poca gente que me llame por... Que me llame de esta forma. Parece que nuestra preciada presidenta del club ha vuelto. Perfect timing. Bueno. Justo en el momento perfecto. Bueno, me enfoco con mi fondroid. Centro la imagen con mi fondroid. Vale. Akiho Senomilla. Que esta es la que estaba antes con nosotros. Uy, me pasa esto sin querer. Creo que puedo. Sí, efectivamente. Akiho Senomilla. Bueno, se gustó... Aparece, se muestra en el momento correcto. Cuando la capturo con mi... Con la pantalla de mi teléfono. Estamos en la misma... Bueno, en el mismo curso, ¿no? Dice en la misma clase. Es lo que se llamaría... Lo que llamarías un amigo de la infancia, ¿no? Una amiga de la infancia. Bueno, nos responde... Nos llamamos por nuestros nicks Kai y... Aki-chan. Aki-chan. Así que la llamaremos Akiho. Es Aki-chan. ¿Estás jugando juegos otra vez? No. Bueno, erróneo. Iruo, que no sé lo que será. Ah, vale. Iruo será el sistema este del fondroid este que tiene. Y será... Bueno, Iruo se ha actualizado. Así que lo estaba probando. ¿Qué tal te sientan... O qué tal te parecen unas orejas de gato? Cargo orejas de gato... En... De entre las app's... De entre los... La app de iconos de Iruo. Y se las va a poner rollo... Ah, bueno, pues sí. Miau, miau. Esto es bastante flipante. No simplemente le ha añadido las orejas de gato, sino que además también le ha añadido un traje de... Le ha añadido un traje de... De sirvienta. De maid. Me encantaría ser tan despreocupado como tú, Kei. Kai. Kai soy yo, por supuesto. Es un... Eh... ¿Cómo se dice? Diminutivo o... Sí, abreviación. Abreviación hay. Mejor dicho, de Kaito. Kaito, Kito. Aquí, hijo. ¿Cómo? Let's... Out of sight. Ah, vale. Que he echado la mirada a un lado y le he echado un trago a la botella que tiene en la mano. Ya está. Sin más. No ha dicho nada. En tiempos como estos tan difíciles deberíamos estar trabajando juntos. ¿Son esto tiempos difíciles? Ni que lo digas. Aquí, hijo, señala a la habitación del club de robótica que está justo al lado del club de fútbol y de todo el almacén de todos estos. Ay, en esa mierda eso es el club de robótica. Esa mierda ahí. Es ese hangarcito. Supongo que la gente ha asumido que esta mierda habitación... Bueno, no dice esta mierda, pero yo os lo digo así. Tan pequeña, nunca podría utilizarse como una habitación propiamente para un club. Nuestro espacio tiene dos habitaciones. Pero una está utilizada solo para almacenaje, para almacenar absolutamente todo. Así que la única que puede de verdad habitar gente, tener gente dentro, es la de la izquierda. Y aún así, ya está bastante petada con solo dos personas dentro. Prueba y relájate. Te reto. Prueba y relájate dentro si puedes. Te reto a ello. Incluso peor. Solo tenemos una lámpara... Y no es de... De corriente alterna. Claro, que dice... Hace demasiado frío en invierno y muchísimo calor en verano. No, en cualquier otra estación. Vaya, no en verano ya, me he adelantado yo. En cualquier otra estación. Si los malos tiempos nos fuerzan a pasar tiempo en la sala del club... Entonces entiendo por qué... Ah, vale. Sí, el mal tiempo vale. Entonces entiendo perfectamente por qué ya Hiko ha dicho eso. Lo de que estos son tiempos difíciles. Pero por lo menos la... ¿De la un? ¿La un? ¿La un? ¿Es bastante cómoda? ¿La un? No sé qué es la un. Por lo menos en los días en los que no llueve. Ese no es el problema. Bueno, se dirige... Bueno, aquí Hiko Gata se vuelve después de que la responda, se vuelve al club directamente. Vale, y aquí estamos dentro. Bueno, se sienta en una de las dos únicas sillas que hay en la habitación. Y toma un sorbito de su zumo de nuevo. O sea, de la botella que tenía. Tan pronto como entro, el sudor empieza a caer de mi frente. Y el verano solo acaba de empezar. Voy a morir aquí. Cuando esto avance. Cuando vaya llegando el verano voy a morir, básicamente. ¿Has visto al vicedirector de nuevo? Sí, lo hice. Le vi de nuevo. Pero estaba en una reunión. Así que no pude hablar con ella. Ah, vicedirectora. Vale. No pude hablar con ella. De nuevo. Está demasiado ocupada. ¿Seguro que no está simplemente evitándonos? Evitándonos. Tan pronto como el año escolar empiece. Empezó, perdón. No entiendo esto muy bien. Bueno, básicamente dice como que el club de robótica empezó a ser aniquilado a saco. Básicamente. Como presidenta, Akiho ha estado astutamente, bueno, evitando negociaciones, haciendo negociaciones para los miembros del club. Pero no puedo decir que no se lo estén. Que todos ellos, sí, bueno, como que le han estado evitando las negociaciones todos los miembros o fundadores del club. Pero no puedo decir que aún así que no se lo tome en serio. Dicho esto, la culpa probablemente recae en Akiho por su ridícula demanda de 10-fold. Por su incremento de... No sé qué es 10-fold. O sea, que no os puedo traducir esto. Bueno, por el incremento de algo. Supongo que será del presupuesto de 10 veces el presupuesto del año pasado. Supongo que quería aumentar 10 veces el presupuesto del club. Creo que es lo que significa, ¿no? 10-fold, debe ser eso. Y que por eso la dijeron, ¿no? Se va a tomar por culo el club. Tiene que ser duro ser la presidenta del club. Tienes que lidiar con un montonazo de cosas. Dice, sí, es difícil, pero también es gratificante. Aquí, Akiho sonríe. Y lanza su puño en el aire. ¡Miau! Bueno, dice, mentiría, ¿no? Estaría mintiendo si no te dijese que he estado un poquito... Asustada. Con todo esto. Ataque, ¿eso qué es? Estás actuando como si no te incumbiese todo esto. Tú y yo somos los únicos dos que quedamos en el club. ¿Te das cuenta, verdad? Bueno, el central... ¿Cómo decirlo? El Cuartel Central de Investigación de Robótica del Centro Tanegashima. También conocido como el Club de Robótica. ¡Joder! Su historia tiene ya nueve años a su espalda. Todo empezó con una chica llamada Misaki Senomiya. Misaki Senomiya, no es. Una chica de primer año. Una estudiante de primer año por aquel entonces. Es la hermana mayor de la chica que está justo enfrente de mí ahora mismo. La llamo Misani. Ella creó la Asociación de Investigación de Robótica. Y que un año después se convirtió con cierto reconocimiento en el club debido a sus logros en el club de robótica. En sus días dorados tenía hasta cerca de 20 miembros. E incluso ganó Robo 1. Robo 1. Un especie de torneo de hobby de robots. Hace ocho años. Pero eso era entonces. Ahora el club... Ahora es... Bueno, Thin Ice. Es como decir, ahora es prácticamente nada. Ya está, vamos a dejarlo así. Si no, por si no fuese obvio, por nuestra sala del club y el total de dos miembros. Sí, 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 sí. Pero venga. Ya sabes que no me importan los robots. Lo entiendo. He intentado lavarte el cerebro desde siempre. Pero no ha funcionado. Cuando Akiho dice Brainwash, que es el lavado de cerebro, quiere decir a todos sus esfuerzos que ha puesto en que vea todo tipo de animes de robot, probablemente. Bueno, en darle la brasa prácticamente con lo que le gusta, que es el rollo de los robots. Si todo lo que ha hecho, bueno, ha sido sin parar en un solo instante, desde el colegio, bueno, desde el colegio, desde el colegio elemental, desde elementary school, desde el colegio. Quizá probablemente haya tenido todo el efecto contrario, ¿no? No quiero ni tocar esas cosas. Mientras tu entusiasmo sea suficiente... No, dice... Mientras tu entusiasmo es... Sí, ¿cómo decirlo? A ver, no sé traducirlo al español. Quizá abrumador o cansino o demasiado, ¿no? Deberías darte cuenta de que todos tus esfuerzos son en vano, son inútiles. ¿En serio? Sí, en serio. Quizá deberías darte cuenta por el hecho de que ha habido cero miembros nuevos en los últimos dos años. Y eso debería ser prueba suficiente. Ah, ya veo, jajajaja. Me dice, bueno, pensar que hace unos años era un club prestigioso. Era tan respetado y ahora... Ahora es completamente inútil. La gente dice que es completamente inútil. Irónico considerando que el resto del mundo... Que el resto del mundo está pasando por un boom con los robots. Por un boom de los robots. Por un boom robótico, ¿no? Hasta el año pasado... Hasta el año pasado que incluso no sé qué... ¿Cómo ha dicho la...? La sala de preparación tecnológica era nuestro edificio principal en casa. Tenía sus problemas, estaba demasiado oscuro. Pero era mejor que esto. Pero escucha, Kai. Es como él siempre dice. Aquí José pone las gafas rápidamente. Dice, de todas formas, estas gafas son solo para el show. O sea, no tienen utilidad. Que no las usa para ver, que es para hacer el payaso. Todavía no se ha acabado. Supongo que está haciendo referencia a algún personaje, a algún anime o algo de eso. Se está refiriendo... Está haciendo una referencia al personaje de... De un anime superfamoso de robots. En realidad no existe. Estás siendo tan optimista... Tan ridículamente optimista como siempre. Aki-chan. ¿En serio? Entonces deberías aprender de mí. Y de todas formas. ¿Podrías dejar de ponerme... Las orejas de gato sin preguntar? No sé por qué le digo en inglés. Me sale solo ya. De verdad. Me es mucho más fácil si esto tuviese que hablarlo en inglés directamente. Venga, vamos. Si es divertido. Me voy a enfadar. Borra la app ya. Vale, vale. Además, me estaba empezando a cansar de todas formas. Además, es gratis. Viviré. Sobreviviré, ¿no? Apago el modo orejas de gato. Y borro... Lo borro de mi... De mi foundroid. Dejo la habitación del club de robótica. Y me siento cerca de la sombra. En la sombra cerca del árbol. Este es mi punto especial de... Después del colegio. Después de las clases. Es muchísimo más cómodo y agradable que la... La sala de robótica que el club. Siempre y cuando no esté lloviendo, claro. Es parte de mi rutina diaria. Sentarme aquí y jugar. Ahora que el Iru... Que la actualización del Iru ha terminado. Es hora de ponerse en marcha. Es hora de comenzar. Bueno, qué de cosas. Mira, tiene como juegos, ¿no? Si es como... Pues es un dispositivo inteligente. Una especie de smartphone. Bueno, inicio el Kill Ballad. De entre todas las aplicaciones. Que supongo que será un juego. Kill Ballad. Testar. Comenzar. Sí, sería esto. Pues ahí tienes un robot, cabrón. Bueno, ¿y esto? Me pregunto cómo estarán las... Los rankings. Los rankings. Leadboards, ¿no? Lo primero que siempre hago. Nada más empezar Kill Ballad es... Echarle un ojo a los... A los rankings. Oh, boy. Como es costumbre... No puedo hacer otra cosa que suspirar. Para el récord, mi cuenta es... Umiso. Que me parece que no está ni por aquí. Ah, sí, sí que está. El quinto puesto. En otras palabras. Estoy... Rankeado en el quinto lugar. Estoy posicionado en el quinto lugar. En todo el mundo. Ahora mío. Joder, es que en todo el mundo, tío. No te quejes. Aparentemente Kill Ballad tiene alrededor de 20 millones de usuarios activos en todo el mundo. Así que estar en el puesto número 5 es bastante increíble. Pues sí que lo es. El puesto, el top apenas... Sí, el top apenas ha cambiado en el último medio año. Quiero ser el mejor. Así que no puedo... Me joder, me toca los cojones, ¿no? Da puto... Es una mierda no poder superar a los otros cuatro, ¿no? Superarles o, bueno, patearles el culo. Como podéis ver, Kill Ballad es un juego de lucha basado en Gun Barrel. Que Gun Barrel también aparece en el universo de Steins Gate. Es que esto es lo que os digo, ¿no? Comparten cositas. Forma parte del nuevo... Del reciente Worldwide Robot Boom. De este... Bueno, de este boom de robots a nivel mundial que antes hemos mencionado. Aunque está basado en un legendario anime. Sí, aunque está basado en un legendario anime. Una gran parte de... ¿Cómo? Hit, hit, steal. Bueno, que me parece que dice que hay una gran parte de... Es que no sé qué es... Warship. Pero bueno, me imagino que será Roy. Así que la gran parte de la gente lo sigue con... Aunque esté basado en un anime. La gran parte de la gente o de la prensa o de la... De la peña lo sigue... Lo considera una obra maestra. El juego fue lanzado en Fondroid. Una plataforma que todo el mundo tiene. Supongo que es como Android, ¿no? Si era un poco el rollo. En tu smartphone. Es un juego indie, pero... Su sistema de combate es muy profundo. Todas estas cualidades han hecho que Kill Ballad se convierta en un éxito enorme con más de 50 millones de descargas en todo el mundo. Eso es KB. Honestamente... Por culpa de Akiho... No tengo interés ninguno en Gun Barrel. Simplemente soy adicto a Kill Ballad. Como juego, ya está. Que le importa una mierda al anime. Que lo que está viciado es a juego y ya está. Hay incluso un montón... De estudiantes que juegan en el colegio. En la escuela, vaya. Y ni siquiera uno solo de ellos ha echado un vistazo... O sea... Se ha acercado a echar un vistazo al club. Bastante triste. Al club de robótica. Hace referencia. Partida online. Matchmaking, venga. ¡Comborre! ¿O? Reconozco el nombre del otro jugador con el que me ha matcheado. Con el que me ha juntado. Fraukogiro. Fraukogiro. Es el creador de Kill Ballad, sí, hombre. Es un programador genio. Y está envuelto en misterio. Todo lo que... Todo lo que se sabe acerca de él es que creó Kill Ballad. Esta es mi primera vez luchando contra él. Dicho esto, he escuchado rumores de que el creador del juego... Había escuchado rumores de que el creador del juego estaba jugando online. Supongo que eran ciertos. Joder. Enfrentar al creador cara a cara es todo un honor. Ah. Estoy empezando a ponerme hypeado, a hypearme. Corrijo mi postura y me concentro. Ultra instinto. Somio moves. Como diría el Capitán Falcon, ¿no? Hostias, ¿y esto? A ver, a ver, KB no utiliza Stick para los controles. Es un sistema de combos que solo involucra el presionar los botones en el timing correcto. ¿Y qué dice aquí arriba? Special command will come from the right side of the screen. Vale, los comandos especiales irán apareciendo desde el lado derecho. Y que vayamos pulsando los botones que nos vayan indicando. Y así, movimientos especiales se irán activando cuando demos correctamente a los botones dentro del tiempo límite. En general, mientras no haya ningún error al pulsar los botones de Input Error... Creo que es que el primero que los pulse todos, ¿no? Pues que gana el combo, básicamente. Dicho esto, algunos combos son bastante jodidos y requieren un timing bastante preciso, ¿no? Son bastante precisos. Lo que quiere decir que necesitas buenos reflejos, necesitas un buen ojo. Y no es como que tu oponente fuese una mierda. Bueno, pues es como si tu oponente se fuese a sentar simplemente y a dejarte que le revientes. Una vez entras en el top 10 del ranking, las batallas se convierten todas en leer los movimientos de tu oponente. Tienes que saber aprender a leer los movimientos de tu oponente. Tienes que estar contrarrestando y jodiendo los combos de tu... Sí, esa es la norma. Tienes que contrarrestar y joder a tu oponente y eso se convierte en la norma. Leer los contraataques de tu oponente es la clave también. En los juegos de lucha todo es una cuestión de decisiones completamente centrada en un solo frame. Tienes que saber leerlo y actuar en el momento preciso, tomar la decisión correcta. Eso es lo que determina quién gana y quién pierde. Por supuesto, eso no es todo. Tienes que tener en cuenta también las especificaciones de tus personajes, además de los problemas del lag. Dejarlo todo a un solo frame. Esa es la verdadera grandeza, vamos a decirlo así, de la habilidad de un jugador de un juego de lucha. Bueno, dicho esto, esto me hace gracia, ¿vale? Porque me hace gracia por la época en la que estamos viviendo, de la guerra de los números. Pero quedaos con esta frase, es imposible distinguir un frame individualmente a ojo. Yo me quedaría con esa frase. De todas formas... Debes estar básicamente mirando y observando constantemente los movimientos de tu oponente. ¿Nonchalant? ¿Qué coño es nonchalant? ¿Nonchalant? No sé lo que es. Bueno, sí, movimientos para avances, retiradas, agaches... E incluso partes del puzzle, o sea, ¿a qué coño se referirá? Tienes que aprender, tienes que aprender a ser capaz de leer todo eso. Un segundo que retires la vista de tu oponente. Y te harán una apertura. No puedes bajar la guardia nunca. También es importante... También es importante que te hagas, que te acostumbres a los hábitos de los otros jugadores. Lo típico, cuando juegas a un juego de lucha... Hay muchos... A mí me pasa en algunos juegos de lucha o con algunos personajes... Que repito muchas veces, un patrón. A mí, por ejemplo, me pasa. O cuando estoy jugando contra alguien y lo hace... Pues le acabas pillando ese patrón y ya... Pues puedes contraatacarle de alguna forma, ¿no? Se refiere un poco a eso. Sí, bueno, lo veis, efectivamente. Pues siendo capaz de encontrar, de distinguir los patrones rápidamente para cambiar tu estrategia un poco. No estoy intentando fardar, pero mi tiempo de reacción es bastante bueno. Creo que más o menos tardo unos 4 frames en reaccionar a simple vista. Puedo ir a 4 movimientos... 4 movimientos cada 8 frames. Es lo que hace, dice. Ese es más o menos mi rango. Cuando estoy en la zona... Puedo deducir si tengo opción de ganar. Cuando ya estoy en el punto crítico, cuando dice in the zone, pues me imagino que se refiere al punto crítico del combate. Puedo ya deducir si tengo opción de ganar o de perder con esos 8 frames que me quedan por delante. Dos movimientos son comunes. Bueno, uno de los comunes es posicionarte por delante de las intenciones de tu oponente. Y el otro utiliza un combo súper difícil para confundirles. Esas son las dos opciones que él valora en esos 8 frames que le quedan de combate en el punto decisivo. Madre mía, este tío es un fricazo a nivel dios. Elijo uno de esos 4 patrones dependiendo de la situación. El combo de confusión parece bastante guay. Pero no tiene un uso muy práctico. O sea que es más una táctica para distraer. A veces un jugador ranking tiene que fardar, ¿no? De todas formas, si tengo 8 frames... ¿Puedo machacar cualquier técnica que tenga por delante, que me venga por delante? Sí, la veo venir, claro. Como ya he explicado antes, una lucha real se basa en leer los movimientos de tu oponente. Eso quiere decir que no siempre las cosas suceden como lo tienes planeado. De todas formas, vamos a unirnos a la batalla, a la fiesta. ¡Ey! Es un honor conocerte. No seas demasiado duro conmigo. ¿Hola? ¿Voyca? Supongo que no utiliza Voica, ¿vale? Voica supongo que será la aplicación. De todas formas, tenemos aquí... ¿Vale? Vais a ver que, al igual que en Steins Gate y tal, tenemos aquí, pues, un montón de palabras clave. ¿Veis? Estas son las que ya tenemos desbloqueadas. Bloqueadas. Voica. ¿Ves? Algún tipo de chat de voz, por lo que se estaba diciendo para comunicarse en juegos online. Entonces, él lo estaba intentando utilizar, pero nada, ¿no? Bueno, el otro jugador no lo tiene. El creador del juego no lo tiene. Esto es bastante útil, ¿vale? Porque no solo te aclaran, pues, a lo mejor palabras, como digo, que dices tú, Frame, ¿vale? Porque no todo el mundo sabe lo que es un Frame. En este caso, pues, te lo explica. Una palabra que se utiliza para describir un fragmento de tiempo dentro de un juego. Un Frame es, básicamente, uno de una parte de 60 de un segundo. Es decir, si dices un segundo, un segundo tiene 60 frames, 60 frames por segundo. Un Frame sería uno de esos 60 cuadros. Bueno, pues eso. Y tienes aquí, pues, tu propio diccionario. Tanto con palabras, pues, quizá, pues, que no todo el mundo tiene por qué saber lo que significa. Como, pues, dentro de lo que es el propio universo del juego para que te enteres un poquito de todo. ¿Pero vamos a luchar o no? Eh, está atacando de una forma bastante normal. Está jugando con Sino sobre las bases del juego, pero esto no es demasiado divertido. Vamos a ver qué hace. Dice, bueno, que es fácil, va a ser fácil reaccionar. Quizá esa es la parte oscura, ¿no? La parte del otro lado de ser un creador. O sea, no crear un juego te hace directamente bueno, ¿eh? Culpa mía. Vale, vale, vale. O sea, que tenemos esta parte de Quick Time Events, que también moda. Se activa esta cinemática. Y se activan mis ataques. ¡You win! ¡Eso es buena lucha! Dice, tienes buenas especificaciones. No esperaba menos del creador del juego. Sin embargo, tus ataques han sido demasiado ortodoxos. Ha sido demasiado fácil de leer. Por supuesto, ¿es que me está enseñando comienzas a poder. ¿En qué? ¿Eso me ha enviado un mensaje? Incluso cuando me ha estado ignorando en el chat de voz. A ver qué dice. Debería abrirlo. Lo siento por el mensaje tan repentino LOL Envío mensajes porque Nunca utilizo el chat de voz Odio decirlo pero La gente Está sospechando que quizás Estás utilizando trucos Un misho si Bacha dijo que Tu tiempo de reacciones Parece físicamente imposible Quiero decir Eso es lo que ha dicho la persona Que te ha reportado LOL 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 Mierda LOL 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 Crap Si tienes algo que decir Acerca de tu autenticidad De estos rumores y todo este rollo Por favor házmelo saber ¿Qué cojones es esto? Yo usando trucos Y un cuerno Que acusación tan ridícula Como jugador de juegos de lucha Ser sospechoso de hacer trampas Es... Sí, me... No sé cómo traducir la expresión Pero que me hiere Me hiere profundamente En el orgullo Es como un insulto a mi honor Vamos a decirlo así Sí, sería lo más correcto de traducir Un insulto a mi honor Lárgate No hago trampas Bueno Me... Cierro Me deslogueo Me cierro Sin responder al mensaje ¿Quién ha soltado tal estupidez Y lo ha reportado? ¿Yo haciendo trampas? Me ha cabreado bastante Me cabrea bastante Si Frau Kujiro es el creador Bueno, sí Podrían meterse en mi cuenta Y... Investigarlo todo eso Y bueno Pues hallarían que efectivamente No hay nada Sospechoso No hay nada Bueno Me parece que lo vamos a ir dejando por aquí Porque se nos va de madre Porque claro Yo pretendía grabar Media horita aproximadamente No sé cuánto tiempo llevo grabando el juego Llevo una hora Cágate Bueno, es lo que me pasa siempre Con las Visual Novel Que se me pira la puta cabeza A mí se me pira la puta cabeza Con las Visual Novel Voy a hacer un guardado Vamos a guardar Aquí mismo Ahí me parece bien Y nada Lo vamos a dejar por aquí De nuevo agradecer Muy profundamente A Meridian Games ¿Vale? Por la... Obvio Por la copia del juego Porque ha sido de sorpresa Porque digo hoy Os lo digo No sé si se subirá antes o después Imagino que se subirá después Hoy os iba a subir esto Que fue lo que me ofreció Agente de Meridian Me ofreció el Kunai Que es un juego que además Muy especial Ya os contaré en el vídeo En el que lo esté subiendo Y es un Metroidvania Que os va a molar un montón Y bueno Pues lo subiré también hoy No sé si antes o después Que este Entonces no lo sé Y claro Esto es lo que se supone Que me iban a enviar Y claro Cuando... Y esto Pues un sorpresote Total O sea Tengo que darle las gracias Muy mucho Muy muy mucho O sea Porque me ha hecho muchísima ilusión De verdad Que a mí ya sabéis Este tipo de juegos Pues me encantan ¿No? Joder que temprano A las 9 y media de la mañana Que luego no se diga ¿Eh? Youtubers Cabrones En fin Gracias a todos Por ver el vídeo ¿Vale? Lo dicho Espero que hayáis disfrutado Y nos vemos en el próximo ¿Vale? Un abracito Hasta la vista Gente Chao Chao